Me encuentro en una cantina Entre tragos y cigarros Buscando como olvidarlo Para calmar mi dolor Me encuentro en una cantina Entre tragos y cigarros Buscando como olvidarlo Para calmar mi dolor Ni tus besos ni tus caricias Podrán quitarme este dolor Ni los tragos ni los cigarros Podrán quitarme este dolor Ni tus besos ni tus caricias Podrán quitarme este dolor Ni los tragos ni los cigarros Podrán quitarme este dolor Hoy estoy tomando Por culpa de un mal amor Una cajita Dos cajitas Hasta no saber quién soy Cuidadito, cuidadito No va a salir Me encuentro en una cantina Entre tragos y cigarros Buscando como olvidarlo Para calmar mi dolor Me encuentro en una cantina Me encuentro en una cantina Entre tragos y cigarros Buscando como olvidarlo Para calmar mi dolor Ni tus besos ni tus caricias Podrán quitarme este dolor Ni los tragos ni los cigarros Podrán quitarme este dolor Ni tus besos ni tus caricias Podrán quitarme este dolor Ni los tragos ni los cigarros Podrán quitarme este dolor ¡Salud! ¡Toma! La traición que tú me hiciste Muy pronto vas a pagar Si tomo es por tu culpa Maldito falso amor La traición que tú me hiciste Muy pronto vas a pagar Si tomo es por tu culpa Maldito falso amor Ay, 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 ay Escucha, escucha Ese toquecito ¡Unita más! Me engañaste Te fuiste con otro amor Ahora me quedo con tu hermano menor O sea, con el amoroso Nuevecito Suavecito Heladita como la cerveza ¡Sí, señor! ¡Maldito cita, sí! ¡Maldito cita, sí! ¡Vamos, esa, naño! ¡Cuidado con cerrar el caño! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Bien zapateadito! Tengo a ser Quiero huirte de coco Tontería dices Mide tu boca